Hola, mi nombre es Teresa, estamos en Mi Mundo de Sabores, aquí en el Chapin Center de Rualma, en Sender, California. Ofrecemos varios antojitos, que son crepas, elote fresco, tostilocos, aguas frescas hechas de fruta, nieve, nieve de rollo y muchas más cosas. Vengan, disfruten, traigan sus niños, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy tenemos un tema muy importante. Sabemos que la educación va a resolver 99.9% de los problemas sociales. Tenemos aquí la invitada Paloma Rodríguez. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Hola. Pues queremos saber, primeramente, cuéntanos un poquito a qué escuela fuiste aquí en la ciudad de San Joaquín. Sí, en la High School yo fui a la de Tranquiliti y fue... Sí. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta que había un programa maravilloso que te permitía terminar la secundaria y te permitía terminar tu título de dos años de un colegio comunitario? Fue a finales del primer año de mi freshman year. Fue cuando me estaba apuntando a las clases del próximo año. Yo, en verdad, yo no sabía qué era, pero sabía que me podría ayudar después. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, siempre hay una persona que nos ayuda, que nos empuja en la dirección positiva. ¿Puedes contarnos quién son esas personas? Porque muchas veces es varias. Los padres, un ser querido, un tío, un maestro, una consejera. Cuéntanos, ¿quién te ayudó a tomar ese ritmo para avanzar tu educación? Pues, primeramente, mis padres son la motivación. Ellos, yo sé que por ellos soy quien soy hoy y yo sabía que al hacer esto, no solamente me iba a ayudar a mí misma, sino a mi familia también. Aparte de mis padres también, el señor Sandoval fue de muy grande ayuda y fue quien me ayudó a ver la importancia de la educación. Muy bien. Como cualquier reto en la vida, siempre hay un obstáculo. Tell us about a hardship that you had during your experience in the dual enrollment program or just high school itself. A hardship that you went through and that you had to overcome. Well, when I was in high school, I lost my dad. So, that was a big hardship for me. And I guess, you know, with time, you kind of learn how to cope with that. But I think being able to take classes aside helped me kind of find motivation and inspiration and, you know, continuing with my life. Yes, and I'm sorry to hear that, but I appreciate you sharing and disclosing such hardship because those people and those people in the audience that have known what the pain and the trauma that we can go in life, losing our loved ones such as our mom or our dad, our parents. It's a great hardship to overcome. But I think that life also teaches us that we have to dig deep inside our hearts to find the courage to move on. And so, definitely my respects to you. And I'm sure our audience knows that it's not easy moving on from the loss of one of our parents. But again, thank you for disclosing and sharing. Because a lot of times here we have to talk about life. And sometimes life deals us cards that we don't expect. And it is that we have to find the strength to move on just like yourself. And you found yourself to get more dedicated in your studies. Let me ask you. ¿Qué consejo les das a esos estudiantes, a esas jóvenes? Jóvenes, ¿verdad? Que quieren también continuar su universidad, pero dicen, ay, es muy difícil, I can't. What advice would you give them? I'd say it's better to do it right now if they could do it in high school. Because it's not only saving you a lot of time and money. It's saving you a lot of stress because you have other classmates and friends that are taking them as well. And then aside from friends, you also have your professors who can help you. And it just saves you a lot of time, money and like especially stress. Because once you go to the university, it gets a little bit more difficult. So it's better to do it now than later. Great, great. So you graduated from Golden Plains with your AA degree from Community College, West Hills. And you also got your high school diploma. What are your plans now? What are you doing now after completing this Cherish accomplishment? Because, I mean, as a parent, I would be happy to, I would be very happy that one of my daughters, one of my sons graduated. But what are you doing now? So right now I am majoring in Social Work. I'm graduating this May, I believe. And then while I'm planning to attend, to continue my education and apply for the Masters sometime this year or next year. Paloma Rodríguez. Está para graduarse de la Universidad Estatal con su bacherato. Quiere continuar con su maestría. Qué orgullo. Cualquier padre estaría. Cualquier madre. Y estoy seguro que tu padre te está viendo y donde se encuentre él está muy orgulloso de ti. Y nosotros estamos orgullosos de ti y más que hiciste tiempo para compartir tu historia. Porque el programa de doble matriculación de Golden Plains ha sido de los más destacados. Claro, ha habido mucho apoyo, como tú dijiste, con Mr. Espy Sandoval, Juan Rubio. Al igual que yo también les he ayudado un poco, mi carrera ha sido siempre estar en educación. Pero hoy, a través de la obra de la verdad, tienen que saber estas historias, estos testimonios de los estudiantes. Que no siempre es un camino fácil que tomar. Pero esos caminos difíciles siempre nos llevan a un lugar maravilloso, como dice el dicho de autor desconocido. Algo que le quieras decir a la audiencia, algo que quieres que se lleven, que sepan, que les puedes aconsejar antes de terminar esa entrevista. Pues, si yo pude, yo creo que muchos lo pueden hacer también. No es tan difícil, solamente aprender a manejar su tiempo y yo creo que es mejor hacerlo ahorita si pueden que después. Muy bien, entonces es un placer una vez más tener jóvenes con visión. Cualquier estudiante que esté indeciso que es dual enrollment, doble matriculación. Claro, comuníquese con la mesa redonda del Valle Central y lo podemos aconsejar para también que tenga una destinación a un futuro mejor. La educación tiene que ser parte del plan en cualquier jornada de la vida que vayas a caminar. La educación tiene que ser parte de la herramienta. No es la única, pero sí una que nos va a traer un beneficio. Hasta pronto. Cualquier carrera, cualquier camino o destino que vayamos a seguir, la educación tiene que ser parte de ello. Así es de que, muchas gracias Paloma Rodríguez, estás haciendo historia y estás motivando a toda una generación que no nos detenga el COVID-19, sino que usemos esta crisis para poder salir de esto más fuerte y con más determinación. Gracias por estar con nosotros. El químico Chemist, Mr. William Cázares, es un placer tenerlo una vez con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para saludar al público y pues espero que la conferencia sea interesante e importante para la gente. Para no perder tiempo, vamos a ingresar con las preguntas que muchos de los televidentes están haciendo de la vacuna. Me pongo la vacuna, no me la pongo. Hay muchas dudas y hay muchas creencias en nuestra comunidad, en nuestra cultura. ¿Qué nos aconsejas tú sobre esta vacuna? Bueno, son varias vacunas, pero todas, todas, todas son eficaces y son pues confiables. La razón es que hay algunas que son hechas con las técnicas antiguas y hay algunas nuevas de la nueva ciencia que se hicieron muy rápido, pero es porque la ciencia ha avanzado demasiado y son igual de efectivas y en ocasiones pueden ser mejor. Sí, por ejemplo, una de las mejores ahorita es la Moderna, que por su nombre fue hecha a través de un sistema muy sencillo que es realmente sacar una copia del material genético del virus y reproducirlo dentro de los ribosomas de un animal y una vez con eso se crea una proteína que es la que va a neutralizar el virus. Se toma así porque, vamos a suponer que yo tengo, este es el sistema genético del virus, estos cinco dedos, entonces la copia es el inverso de esto, esa es la copia. Entonces, cuando yo quiero fabricar este material, va a neutralizar los picos que tiene el virus. Mis proteínas que se van a formar, que son los anticuerpos, ha de cuenta que este es un pico y mi copia que yo reproduje va a hacer esto y no lo deja penetrar a ser. Sí, entonces, porque ha salido en las noticias que sabemos que la Moderna, la vacuna Moderna, tiene que estar en un refrigerador a cierta temperatura y requiere dos dosis, dos piquetes. Sí. Y entonces, muchos creen que esa es una debilidad. ¿Qué les dirías a esa gente que tiene dudas en cuestión? Sin embargo, unos han tomado la primera dosis y se han agotado la segunda dosis y tienen miedo que después de los quince días no pueda tener la misma eficaz. Bueno, se toma un tiempo que si son quince días no es muy largo, pero si ya son dos o tres meses, entonces la segunda dosis puede ser menos eficaz. Pero calculándole que, por ejemplo, la vacuna se tiene que tomar a los veintiún días después de la primera dosis, si por alguna razón no la hay o yo no puedo ir a tomarla o lo que sea y pasa el quince días, no hay gran problema. Pero si dejo pasar tres meses, entonces sí ya habrá problemas, porque la vacuna produce los anticuerpos suficientes para defenderlo en los primeros veintiún días. Déjame preguntarte si a una persona le da el coronavirus y después de los quince días del mes, ¿verdad? Sabemos que esas personas que sobreviven o tienen muy mínimos síntomas con el coronavirus, tú dijiste una palabra clave, anticuerpos. ¿Esa persona ya tiene anticuerpos? ¿Deberían de tomar la vacuna o se deberían de esperar porque ya tienen anticuerpos naturales? Si usted va y les dice, en las preguntas que le hacen, le dicen, ¿ya tuvo el coronavirus? ¿Cuándo lo empezó? Entonces, a partir de la fecha en que terminó su proceso de contagio del coronavirus, tiene que pasar aproximadamente tres meses para que la vacuna sea efectiva. Porque tiene en esos momentos, tiene suficientes anticuerpos para que no se vuelva a contaminar, para que no se infecte. Pues ya lo escuchó aquí en la hora de la verdad, que cuando alguien ya se recuperó del coronavirus, los anticuerpos ayudan a mantenernos sanos. Entonces, como nos dice nuestro químico querido aquí, Mr. William Cázares, no es recomendable que cuando ya tienes esas defensas altas y te estás protegiendo, ¿qué tomarán la vacuna ahora? No es médico, es químico y siempre reservamos la decisión de cada persona y su propio doctor personal. Pero también es algo de tomar en cuenta. No somos expertos en esa área. ¿Está de acuerdo, Mr. Cázares? Sí, estoy de acuerdo. Sí, la única razón es que, por ejemplo, cuando suceden este tipo de casos, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona acostumbrada siempre, aunque trabajé muchos años como haciendo investigación, ahora cada vez que pasan cosas así, hago mis investigaciones propias y de esa manera me estoy instruyendo de lo que puede pasar. Y de esa manera, por ejemplo, mis familiares en México, que también tenían la misma situación de que no me la pongo porque me va... No, no tengas miedo. Esto no es... no te va a matar. Al contrario, todo el mundo tiene que hacerse eso porque es la única manera de salir adelante. Bueno, tuvimos una buena noticia. Ya los diferentes noticieros están diciendo que el contagio de, como digamos, un estimado de 50 mil ya ha bajado a menos de tal vez 10 mil, 8 mil. Y eso porque la gente usa mascarillas. Nuestra conducta cambió. Las vacunas en ciertos sitios ya se llevaron a cabo la primera dosis con ti menos. Entonces, son buenas noticias. ¿Qué es tu opinión en ese aspecto de las vacunas? Bueno, vamos a suponer que tenemos una comunidad de 50 mil gentes aquí. Ok, si 50 mil gentes, vamos a suponer que 5 mil se infectaron. Ok, esos 5 mil ya no va a ser fácil que vuelvan a infectarse. Nos quedan 45 mil. Si ya pusimos 30 mil vacunas, nos van a quedar solo 10 mil sin, con riesgo a infectarse. Pero el riesgo es menor porque ya el número de personas que están a su alrededor ya no están siendo grandes, este, número de personas infectadas. Que puedan fácilmente encontrarse con personas que no están infectadas. Entonces, esa es una razón por la cual es natural que yo les he estado diciendo. Esto va a salir pronto en cuanto más o menos el 80% de la gente esté vacunada. El número de casos va a disminuir drásticamente. El número de muertes también. Entonces, eso es benéfico. Por eso tenemos el show de la hora de la verdad, donde podemos, verdad, deshacernos de percepciones falsas, no médicas, en cuestión de cómo funciona el coronavirus, cómo está atacando nuestras comunidades. Me vacuno, no me vacuno. Son preguntas legítimas, válidas y es mejor informarnos. Y esto es nuestro propósito. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Antes, permítame, nada más informar una cosa. Hay personas que sí, no se pueden poner la vacuna, ¿eh? Porque esas personas son, pero son casos muy raros, personas que tienen algunas situaciones alérgicas, difíciles, o que han pasado con algunas vacunas o con algunas inyecciones. Las inyecciones han tenido alergias fuertes, que se les cierra la garganta, que les palpitan mucho el corazón, o todo eso. Entonces, esas personas tienen que consultar con su médico. Sí. No pueden hacerlo igual que nosotros. Muy buen consejo. Entonces, ya lo ven. Ustedes conocen mejor su salud, su cuerpo, y tienen que tener esa consulta con su doctor, especialmente si tienen alergias, problemas respiratorios. Entonces, tenemos que saber que es una decisión entre el paciente y el doctor, y eso también se tiene que respetar. Sí. ¿Verdad? Muy bien. Déjame preguntarte algo controversial que se ha hecho. El presidente de México es, tenemos aquí una mascarilla de Almo, el presidente de México renuncia a usar mascarilla después de que se contagió con el coronavirus. ¿Qué nos dices tú, tu opinión sobre ese caso que no quiere ponerse la mascarilla en público? Bueno, hay dos cosas que son importantes. La primera, si él es presidente, no es igual que cualquier ciudadano. ¿Por qué razón? Porque el presidente está cuidado clínicamente, no un doctor, tiene varios doctores alrededor, que a cada momento lo están vigilando, cuidando lo que come, todas las cosas, las comodidades médicas para él. Entonces, él, por otro lado, como este señor es muy activo y tiene que estar hablando, da muchas conferencias, muchas pláticas, tiene que hablar con personajes, internacionales, etc. Entonces, su salud es buena, lo ha demostrado mucho y no para él, como yo les digo a mis familiares, no te preocupes si él no usa la mascarilla, cuídate tú, porque tú es el que estás expuesto. Tú no tienes ese grupo de médicos a tu alrededor que te están cuidando y él sí lo tiene. Entonces, la otra cosa, la mascarilla sirve más que nada para la gente que está infectada, para que no transmitan virus. Porque el virus se puede penetrar por los ojos, puede entrar por la nariz, por la boca, pero si tiene la mascarilla tiene menos posibilidades de penetrar por la nariz, que es algo que nosotros absorbemos. Si ustedes se ponen una cosa que tenga aquí, una pequeña cantidad de polvo y jada en aire para respirar, se van a dar cuenta que ese polvito viene a su nariz. Sí. Entonces, por eso también es bueno usar la mascarilla. So, you heard it here. We cannot, it's easy to criticize Andrés López Obrador, but like Mr. Cáceres said, he has an entourage of doctors around him. They're making sure what he eats, healthy nutrition. So, he's not your common citizen. So, again, it is a big difference, just like when our President Donald Trump was infected. So, a lot of it is that we, the citizen, the citizens of this country should evaluate. And again, we don't have the same medical insurance that the President has. So, thank you for that point. And lastly, is there any advice that you give us, por último, algún consejo que nos quieras decir. Hay unos que dicen, pues si me pongo una mascarilla y me pongo otra encima, estoy doble protegido. ¿Qué nos dirías? Bueno, podría ser contraproducente por una razón. Porque nosotros necesitamos oxígeno. Y necesitamos tener algo que nos permita que pase el oxígeno hacia nuestro cuerpo. Si nosotros ponemos demasiada carga aquí que no permita pasar el aire fácilmente y salir el aire que estamos sacando, nos vamos a quedar un problema médico. Primero que nada, vamos a contener más CO2 dentro de nuestro cuerpo y se va a, el pH de nuestra sangre se va a alterar. Nos puede causar daño. Y tener menos oxígeno causa problemas en el cerebro principalmente. Y al rato, pues, vamos a tener dificultades para terminar, para pensar, para muchas cosas. Entonces, está bien ponerse una mascarilla normal, pero no exagerar, porque eso, pues, no beneficia para nada. So, you heard it here in the Hour of Truth, in regards to recommending double mask, double protection, our chemist, Mr. William Cazares, suggested that no, 2 will help us retain more CO2 and that the long, long-term effects can affect our thinking processes and can affect our health. One mask as recommended, again, our chemist, thank you for coming again to the Hour of Truth. You heard it here, and whenever there's a misconception, we want to dispel those misconceptions of COVID-19. So, thank you. You're helping to get away from those misconceptions of wearing double or triple masks. Me recuerda a mil máscaras. Mil máscaras nos va a ayudar a estar más saludables. No creo. Tal es para el luchador. Gracias. Bienvenido. Bienvenido una vez más, Mr. José Jesús Elías, después de estos días navideños, después de mucha gente. Pues, ¿cuándo va a empezar su nuevo episodio de la Hora de la Verdad? Año nuevo, episodio nuevo, nuevos temas. Una vez más, bienvenido, Mr. Elías. Ya, muchas gracias. Sí, otra vez aquí estamos para otra vez compartir nuestras historias y experiencias. La gente me está pidiendo que qué obra vas a presentarnos, qué obra artística, qué pintura nueva. Y hoy miro que tenemos una pintura donde miro unas madres, miro fruta. ¿Por qué no nos dices qué te inspiró en hacer esta pintura y dónde se está llevando a cabo? Esta pintura, otra vez, es una pintura al óleo sobre un lienzo. Y esta pintura la hice en el año 2003. Ya tiene sus años. Pero es de una imagen de una fotografía que se tomó en un mercado de México. Y, pues, siempre me ha llamado la atención las personas que venden, pues, que sobreviven de esto, ¿verdad? De un puestecito, pues, para sacar la comida de cada día. Es un trabajo muy honrado y, como tú dices, muchos de nosotros crecimos en este ambiente donde la gente se gana la vida vendiendo su fruta, sus alimentos. Muy orgánicos, muy saludables, ¿verdad? Entonces, mucho respeto a esta gente trabajadora que se levanta temprano, pone su puesto y nos trae los mejores lengumbres, alimentos a nuestras mesas. Y a un bajo costo, tengo que decir también, ¿verdad? Es donde empieza uno a regatear y, mire, le baja el precio. Y, pues, ¿verdad? A veces ganan, a veces pierden, pero es parte de esa cultura en un tianguis, en una pulga, digamos, en un mercado. Sí, este, y esto, sabemos que muchos, bueno, muchas personas que venimos de, ya sea de México a Centroamérica, este, todavía aquí tratan de, tratan también de buscar una manera de sobrevivir. Como usted lo ha dicho, es un trabajo honrado, 100% honrado y eso lo miramos también en los caminos. Aquí, localmente, miramos puestecitos en las esquinas, ¿verdad? Cuando llega uno a una intersección donde, parada de autos, ahí miramos también puestecitos. Pero es gente también que busca una manera de sobrevivir. Entonces, y claro, también están los mercados, ¿verdad? Pero, pues, volvemos a mirar eso. ¿Esta pintura, hay algo que añoras desde tu infancia que te inspiró a hacer esta pintura? Ah, pues, me traía recuerdos de cuando mi madre me mandaba al mercado a traer, a traer cosas, ¿verdad? Que cuando lo mandaban a uno que ve a traerte los jitomates, chiles o, pues, según lo que, lo que, lo que, lo que nos pedían. Entonces, eso, pues, llega uno a estos lugares y mucha de esta gente es muy amable, platica uno con ellas o con ellos. Y, pues, ahí se forma una conversación. Claro, uno de niño, pues, no es lo mismo. Pero yo miraba que, por ejemplo, mi mamá o mi papá, pues, iban a estos puestos y platicaban por largas horas. Se hace este vínculo de amistad. Y ahora, aquí en Estados Unidos, la gente está aceptando y está respetando que la gente se está ganando la vida, ya vendiendo elotes, vendiendo, vendiendo fruta, vendiendo lengumbres, pero también ha habido, a veces han sido víctimas de un ataque donde, donde la gente no respeta que de allí mantiene sus hijos, que esta persona tiene familia. O a veces les dan un golpe y les quitan lo poquito que ganan. ¿Qué les dirías a la sociedad para que hagamos conciencia que tenemos que también proteger a estos miembros esenciales de nuestra comunidad? Sí, sí, pues, debemos de respetar, respetar estas personas que, pues, que se ganan de este modo la vida. Y sí, están muchas veces en peligro. Estas personas que andan en las calles, aquí, donde estamos, muchas veces se encuentran en peligro. Muchas veces los han asaltado, les quitan el poco dinero que ganan. Porque en realidad, una persona que está vendiendo en la calle, no van a traer miles en las bolsas. Pero aún así, les han hecho daño hasta por, no sé, 20, 30 dólares. So, so, so there you have it. These vendors, these public vendors, that sometimes they sell their, their corn on the cob, they sell their, their vegetables. They have, they're providing for their, their children. And the American way of life, the American way of life, the American way of life is, is that everyone has a right to seek and provide for their families. And like Mr. Elias said, he was inspired to do this painting, this artistic work to show that this is a, a noble way to earn a living. It's a very honest way, hard, 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 honest way to, to provide for your kids, for, for, to provide your, your meals to your, to your family. And so, the American way of life is that every member of society has a right to seek the welfare of their children, of their family. And so, keeping that in mind, we, we definitely don't want to see, and we're, we're shocked to see that some folks robbed or attacked to steal their, 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 their little money that they earn in a, in a day's work. Yes, it's, 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 forma, sus caras, su forma de cómo se miran las figuras, las tres mujeres, es un poco más real, más estilo fotográfico, pero el fondo, si miramos un poco más, es un estilo más, está más distorsionado. Entonces, traté de juntar como dos estilos en la misma pintura, el fondo se distorsiona, las figuras quedan más enfocadas y esto es porque muchas veces podemos mirar, podemos mirar varias cosas, diferentes cosas, la misma persona o en el mismo lugar de la pintura puede mirar unas imágenes o unas figuras y otra persona puede mirar otra cosa diferente. Esa fue también la idea de hacerla en ese estilo. No, qué bien. Y año nuevo, tenemos un nuevo look aquí en nuestro estudio y tenemos, mira, tenemos a alguien que tú has pintado y has hecho varias obras artísticas de un autorretrato de Frida Kahlo, como puedes ver. Esta colcha es oaxaqueña, podemos ver los colibrís a Frida Kahlo. Algo, algo que te tenga, venga a la mente porque sé que la has pintado varias veces. Sí, fue una de mis inspiraciones al principio cuando estaba todavía en la universidad. Me llamó mucho su biografía, tanto de ella como de Diego. Entonces, pues traté de aprender de ella y de su estilo de pintar. Este estilo se llama surrealista. Surrealista es cuando pues haces, te vas más allá de lo real y puedes poner hasta sueños. Cosas que son inimaginables de que existan. Pero sí, es una artista que yo admiro y sus pinturas son un perfecto autorretrato de lo que ella pasó en su vida. Bueno, tú dices que sus pinturas son surrealistas, pero Frida Kahlo diría que es surrealista para ti, pero para mí, esa es mi realidad, mi constructo de vida. Este, muchas veces Frida Kahlo ha dicho que es su propia realidad. Aunque nosotros digamos, no, esa pintura refleja un sueño de ella que no es, que es surreal. Pero para ella era su realidad porque sufrió mucho, tuvo mucha tragedia. Sí, pues se autorretró, autorretrató ella en sus pinturas de lo que ella estaba pasando cada día, de lo que sufría, de lo que pasaba en su vida, en su familia, todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Así es de que, pues, muchas gracias por tu comentario. Siempre tenemos la audiencia que siempre pregunta sobre el arte, la pintura y recuerda que el arte, la cultura, somos nosotros y estamos evaluando, estamos creciendo, entonces siempre queremos traer nuevas perspectivas. Por último, últimos pensamientos. No, pues, muchas gracias al público, que otra vez esperamos que nos sigan acompañando para traerles nuevas imágenes, nuevos comentarios acerca del arte o la cultura. Sí, y también gracias al señor Richard Martínez, nuestro CEO, que es muy apoyado de las artes culturales, y por eso ves que el display es muy reflejante de esa cultura. Así que, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Vamos a prepararnos para la siguiente invitada aquí, que viene desde Fresno, presidenta del Despertar del Sueño Americano, activista, abogando siempre para los más necesitados, que pase para enfrente, nada más y nada menos que María Cervantes, que ha estado en nuestro programa. Pero, les voy a comentar, este, María, es una persona que lucha mucho en la comunidad, pero que ahora, porque los temas que ha traído, va a empezar su propio show. Y quiero que nos platique ahora, bienvenida María, al programa La Hora de la Verdad. Gracias, este, por invitarme una vez más, por tenerme aquí, ¿verdad? Y, pues, sé que vamos a empezar un nuevo trabajo. Bueno, ya lo empezamos, pero sé que vamos a tener mucho éxito. Sí. Mira, diles a nuestra audiencia aquí, este, ¿qué son los planes? ¿Qué te inspiró de empezar tu nuevo show? Dinos, ¿en qué te vas a dedicar? ¿Qué temas? Bueno, pues mira, ahora, con esto de la pandemia, ya siempre estamos nosotros buscando qué hacer, ¿verdad? Ahora, con lo de la pandemia, este, tuvimos mucho tiempo de estar en casa. Estuvimos trabajando sobre, con personas con ansiedad y depresión. Por causa de lo del COVID, pues, tuvimos que cerrar la oficina, ¿verdad? Entonces, este, porque no podíamos estar juntándonos, este, a, pues, estar ahí juntos, ¿verdad? Entonces cerramos, entonces estaba yo viendo qué podíamos hacer. Ah, una de las cosas, yo tengo una de mis hijas, es especial, la más chica, ¿verdad? Es una niña especial, ¿verdad? Entonces, este, he mirado que no hay muchas cosas para los niños especiales, especialmente nuestro idioma español. Sí. Hay en inglés, hay muchas ayudas, y mucha de nuestra gente no sabe cómo ir a pedirlas. Una, especialmente lo, lo que detiene es el idioma, otra, el que no tengan documentos, los papás. Sí. O, inclusive, hay niños que son especiales que se los trajeron para acá y no tienen documentos. Entonces, este, eso fue lo que me inspiró a mí, en empezar a trabajar, este, en buscarle las ayudas a estos padres y a estos niños. Entonces, ahorita empezamos ya este programa, ¿verdad? Este, a, que se llama Padres con, Padres con Unidad y Poder. Porque sé que vamos a tener mucho poder. Sí. Para hacer muchos cambios para nuestros niños de habla hispana, para nuestros, para nuestros padres de habla hispana. Ajá. Ajá. Entonces, este, empezamos este nuevo programa, y gracias hasta a las personas que me están apoyando, como es esta, Isamon Montero, ¿verdad? Este, de Riverside. Ajá. 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 Ángel, Picón también, ¿verdad? O sea, ya tenemos cuatro agencias que nos van a empezar a estar apoyando, a estar orientando. Sé que el centro regional también, ¿verdad? Nos va a apoyar para buscar todas esas ayudas que hay a una persona. Si no tiene documentos, los papás hay programas que les traen esas ayudas. Como los padres que ocupan un carro cuando sus hijos usan una silla de ruedas, ¿verdad? Hay programas que les pagan porque es alrededor de 20 mil dólares que usan para arreglar un carro, ¿verdad? Para poderle poner la rampa a su ven, para poder subir la silla de ruedas más fácil. Y hay programas que se los pagan, no tienen por qué pagarlos. Ahora hay programas que si tu hijo no es nacido aquí, ¿verdad? Hay programas también que te ayudan para las horas, que te ayudan a cuidarlos porque es muy difícil cuando un niño tiene una condición que no camina, que hay que cambiarle pañal, que hay que buscarle. Entonces, estos programas ayudan. Pues mira, déjame decirte, you are a strong advocate for those mothers and those families that have a child with special needs that a lot of times they lack of information. And so you're doing a tremendous job and I want to commend you on your new program. You were very successful in your first announcement and going live on Facebook. You had over 10,000 followers and that's just amazing. That speaks to the type of work that needs to be done in our community and Maria, you are the conduit and the bridge to the community. We talked about being disconnected with the community. You're bringing connection and so that the elected officials, community leaders, the decision makers need to pay attention to what are the needs of the community. Entonces, la necesidad de las comunidades no pueden ser ignoradas y son personas como tú, Maria. Te felicito en tu show y te brindamos la mejor de las fuertes y tú nos has ayudado también a traer esos temas de mayor importancia, a darle luz. Mira, este, dale una invitación al público primero antes de terminar ya el show. Este, cómo, no sé si has pensado en el nombre, pero, pero dale una invitación y va a seguir después de la hora de la verdad. Sí, a los invito, verdad, que se unan, verdad, nos busquen en Facebook, Padres con Unidad y Poder. Es el nombre del grupo y ahí está el número de teléfono o ahí nos pueden mandar mensajes. Pero es bien importante que nos unamos porque recuerden que cuando nos unimos la voz se escucha más fuerte y esa voz es la que van a responder. Yo sueño en grande, yo no sueño en chiquito, mis sueños son en grande, mis sueños es poder ayudar a nuestra gente en México, verdad, que yo sé que el Padre Alejandro Solalinde sé que cuando le pidamos que nos apoye, nos va a apoyar porque yo quiero también ayudar a nuestra gente en México que si nosotros tenemos algo y ya nos está usando, vamos a trabajar con ellos. Yo sé que al Padre Solalinde cuando le haga la invitación, él es una gran persona de gran corazón, sé que vamos a trabajar no nomás aquí localmente, sino yo quiero que a todos los rincones llegue esta ayuda. Así que los invito, búsquenos en Facebook, Padres con Unidad y Poder, así es como nos encuentran. Vamos a estar transmitiendo, cada viernes vamos a hacer programas en vivo con diferentes organizaciones que puedan contestar sus preguntas. Perfecto. Entonces, mira, por último, para cerrar, quiero dedicar este momento para desearle y darle el pésame a la familia del señor Juan Ángel Salinas. El señor Juan Ángel Salinas falleció, si no estoy equivocado, ayer. Le damos el pésame a la familia. Los que conocen Mr. Juan Ángel Salinas, he worked en communications y en diferentes businesses y organizaciones, y I know that he would volunteer to be a host en el año Joaquín Murrieta Pilgrimage. Descanse en paz y pedimos un momento de silencio. También vamos a terminar aquí en la hora de la verdad. Para los que no han puesto atención a las necesidades de la comunidad, de nuestras familias que tienen un ser querido con necesidades especiales, no se olviden. ¿Qué es el nombre y dónde fuiste y cómo es que ingresaste a doble matriculación? Yo soy Paloma Rodríguez, yo fui a la escuela de Tranquiliti y yo me di cuenta de la escuela de matriculación por mis maestros, especialmente el maestro Sandoval y el maestro Rubio. ¿Qué le aconsejas a estudiantes que quieren también ingresar a doble matriculación? Yo creo que lo hagan si ellos sienten que tienen el tiempo y que ellos pueden hacerlo, yo creo que es una gran oportunidad y les va a abrir muchas puertas. Dinos de un tiempo difícil que tuviste que sobresalir. Mi primer año de high school yo perdí a mi padre y fue muy difícil pero creo que me motivó más, me inspiró más a seguir adelante. Tu papá está orgulloso de ti de donde se encuentre. ¿Qué le dirías a tu padre si estuviera aquí? Que lo quiero mucho. Hola, mi nombre es Teresa estamos en mi mundo de sabores aquí en el Chapin Center de Guadalba en Sender, California ofrecemos varios antojitos que son crepas, elote fresco, tostilocos, aguas frescas hechas de fruta, nieve, nieve de rollo y muchas más cosas. Vengan, disfruten, traigan sus niños muchas gracias.